Verdaderamente me emociona comentarles lo siguiente, porque sé que no he hecho un buen papel como presidente de la república y sinceramente consideramos que no estoy preparado para hacerlo. Hemos tomado la dura y difícil decisión de que vuelva a cursar una vez más primaria y secundaria. La reversa también es cambio. Regresar a la escuela me permitirá aprender el inglés que tanto me hace falta y decir las capitales sin equivocarme. Uno nunca espera tener un alumno que esté dirigiendo el país, ¿verdad? Se ve que este niño no sabe. Pero ese es usted. Ah, es verdad. Quiero agradecerle a Rodolfo por prestarme sus cuadernos para poder así copiar las tareas y no tener que investigar. Ya ven que no pasa nada si uno copia o plagia. Con todos los cuadernos de todas las materias, presidente. Qué gran detalle. Yo quiero hacer un llamado respetuoso a todas las maestras y maestros que no dejen copiar fácilmente, que se apiaden de uno que se le dificulta el entender los idiomas y las capitales de nuestro México. Los invito también que olvidemos las tareas en fines de semana y esos exámenes sorpresas que obligan a los niños a copiar y a plagiar, que en vez de verlo como una habilidad, se le ha etiquetado como una mala acción. Si yo lo veo copiando a Enrique, claro que le pego. No dudo que quieran ser presidente otra vez y lo digan que la culpa es de una. Maestras y maestros y niños de todo México, que les quede claro que primero es la educación y luego se avienta uno de presidente. Se los recomiendo y espero que les sirva de moralejo.